¡Vamos, maestro! ¡Safu! ¡Santiago! Y ahí estamos con la última canción de Richard Rodríguez Barra ¡Vamos nomás! Aprenderse de las dos últimas preguntas ¡Vamos gente, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos la barra! ¡Vamos la noche! ¡No vamos nomás! ¡No vamos para los dos años y alrededor de su rancho hoy vuelcas como el barankos con las manos buscarlos y así no voy quedando sólo triste y netizado sin pinchas con mis recados sin polvo, con todas partes Usted ya no tiene madre Muchas que son desgraciadas ¡Sontay! Vamos, vamos los chacos de Campo Medio Al amigo El Pena El amigo Llenco ahí A salir a retursar como cabritos Aprendece, aprendece, aprendece Los pares, píndate Vamos, vamos los chacos de Campo Medio Vamos, vamos los chacos de Campo Medio Para el lugar del instrumento Vamos, hermanos, que no se quiere, que no se quiere ¡Vamos los chacos de Campo Medio Y seguimos en el chale el de noche Seguimos regresando y se aleja ¡Bienes amigos y mostramos! ¡Vamos, Víctor! ¡Zapateadito, Víctor! ¡Zapateadito! ¡Debe decir! ¡Debe decir! ¡Vamos, el chango de José C. Paz! ¡Anda, amigo, querés, también! ¡Anda! ¡一樣! ¡A para dónde lo reía cuando yo vivo, se chacaba! ¡Y la verdad, luchaban por esa bendición! ¡Moz ache abalto, confile os ap울ada y malvado! ¡E' de la casa, tinte completamente! ¡Fuiste mis beat Luke Boxero! ¡Atás quedado haciendo la村vía como Kenital, ¡Atrás quedado haciendo la村ván! El fin de mi parejero ¡Sapuquei! ¡Sapuquei! ¡Qué lindo, Sapuquei! ¡Al chile, calván, chaco! ¡Vamos a esa bola! ¡Vamos alejando! ¡Vamos alejando! ¡Vamos alejando! ¡Venta, primo! ¡El marchadito dice el mejor! ¡Venta la gente de Andrés! ¡Y la gente de Andrés! ¡Venta la gente de Andrés! ¡Venta! 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 Chama, 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 chama Chama, chama Muchos años han pasado Recordando en vida Era distinta la vida Cuando hasta un huevo helaba Una guayra verte en agua Recordada en la cantera Era una flor quinceañera Le gané unas alberas ¡Gracias, compañeros! ¡Y por eso no hay que pasar! ¡Vení recuerdos, hermanos! ¡Cómo se fue esa puñera! ¡A la vez a los gallos de los chagos de Río Noel! ¡A la vez a los chagos de esa hoja! ¡A la vez a los gallos de los pavos! ¡A la vez a los gallos de los gallos de los gallos! ¡El reventero de los gallos de los gallos de los gallos! ¡Se ha avanzado al gallo! ¡Se esperaba una clavada! ¡Ten una fuerte sentada! ¡Ves cubos para todos lados! ¡A pichas de abajo, cabos! ¡Si quieras, hermanos, quien quieras! ¡Quedaron de pan a panas! ¡Mis pichas y mi bandera! ¡A muchachos, muchachos! ¡A la vez a los gallos de los gallos de los gallos de los gallos! ¡A la vez a los gallos de 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 ¡Oh, esa Chaco que está bailando muy lindo! ¡Qué va a estar loco, no hay, Chaco! ¡Se llaman las palabras de ese entorno! ¡Oh, miren puentes, Chaco, miren puentes! ¡Ven a compadre, Chaco! ¡No se duelen, puta! ¡No se duelen, Chiqui, no se duelen! ¡Vamos allá, José Jorge! ¡Para la gente, el chino de Roma también! ¡Oh, ese Axel, querido! ¡Está patiador, Chaco! ¡Oh, bien, cogejaros! ¡Lindo está bailando! Buenas noches aplausos para estos bailarinos, chiquis. ¡Claro que sí! ¡Qué lindo que has bailado, chaval! Esta gente viene a divertirse, que lindo, sanamente, ¿sí? Ponéndole toda la alegría. Y disfrutando... De estos lindos clásicos que tiene Richard. ¡Claro que sí, claro! ¿Quieren seguir bailando, chavalés? ¡Odio! ¿Quieren escuchar el zapugay de los hinchas de Boca? ¡Y fuerte el zapugay de los hinchas de River! ¡Vete en el chavalés, Richard! ¡Vamos, muchachos, con la red de la esencia! ¡El éxito de los hinchas y cargas! ¡Vengan los hinchas y elenios! ¡Vengan los hinchas y elenios! ¡Vengan los hinchas y elenios! ¡Vengan los hinchas y amargas! a mí me tiembla el peor, como te caerá en el mar, me hace perder la pizarra, como marcarón cansado, y yo ven en su estafado, me tiro largo el cojote, me abro los ojos grandotes, como un muchacho espalchado. A todos los ritmos queridos, esto es Chabamelo Matana, y todo el ritmo que está vendiendo. Vamos con quien ganamos, Richard Río. Como suena ese bandallón, Cris y Ángeles. Vamos Leo Díaz con ese bajo. ¡Felonía Sachera! ¡Felonía de Montes, pero el ritmo de Gala! Vamos la gente de Cardón, esquina del departamento Figueroa. Fuertes, desabutando los chacos. La banda más mullanera. Los chacos. ¡Felonía Sachera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué votos eres hombre? si no me da vino, disparo si no me da miedo a disparo ¡Vamos! me están doliendo los ojos me están doliendo las bolas de tanto mirar mujeres son las bolas de mis ojos no lo que piensan ustedes 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 no te voy a hacer la corta no vale, no vale dicen que la higuera llora cuando le cortan a un hijo así va a llorar tu hermana cuando se encuentre conmigo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos los mochos de Alcala! ¡Vincha! ¡Ayúdame! ¡Ven a acá los mochos de Alcala! ¡Segura, Perry! ¡Segura, Perry! ¡Segura, Perry! ¡Segura, Perry! ¡Segura, Perry! ¿Quién le dio la goza? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.